Buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video vamos a hacerle el abocardado a este caño. Tenemos una pistola de calor. Si no lo tienen, obviamente pueden usar la hornalla de la cocina. Van calentando en esta parte a medida que lo van girando. O a la antigua con un papel de diario. Lo van girando y van calentando toda esta zona. La idea es hacer un abocardado, que un caño entre adentro del otro. No es necesario si o si tener la pistola de calor. Yo en este caso la utilizo porque es la que tengo. La encendemos y vamos a ir calentando justo el borde del caño. Tanto de adentro como de afuera. Vamos a calentar adentro. Y vamos a calentar de afuera. Hasta que el caño quede blando, como estamos notando. Empieza a estar blando. Pensé que se ha puesto la máquina. Y este ya se vence. Con el tema del papel o del fuego, vamos a hacer lo mismo justo en un borde. Tanto de adentro como de afuera. A no pasarnos porque lo quemamos termina quedando negro. Ahora sí, agarramos el otro caño. Vamos a girarlo de esta forma, como lo estoy haciendo ahora. Y luego lo metemos. Introducimos adentro y lo vamos a girar. Vamos a hacer un poquito de juego. Para que el abocardado quede. Y lo podamos sacar. Fíjense como se le hace como un relieve. Esto a la hora de hacerle presión. Hacia adentro queda trabado y no sale. Sí les recomiendo utilizar pegamento para PVC. Para que este no se salga más ni pierda tampoco. Bueno gente, esto ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado. Un video cortito. Pero aprendimos a hacer la boca a un caño de 100. Nos veremos entonces en el próximo video de Reparo y Recicla. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita, notificaciones. Y será hasta pronto.